Antes de empezar presentando a quien ustedes ya evidentemente están viendo ahí, les digo ¡Arriba corazones! ¡Arriba los corazones, Ray! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué onda, Fer! ¡Qué gusto! Gracias, igualmente. Hoy no tuve dónde apoyar el celular, así que lo tengo cachado de la mano. Esto es como periodismo verdad, ¿no? Corriendo la chuleta. Oye, Fer, platícanos. Andas muy trabajador. Me da gusto verte sonreír. Me da gusto verte contento. Me da gusto tu puntualidad para las entrevistas. Oye, cuéntanos, ¿qué andas haciendo? Hermano, estoy feliz porque durante la pandemia, la loca de la casa, es decir, la cabeza, al estar encerrado tanto tiempo, se puso creativa y me puse a escribir. Escribí una conferencia, estoy escribiendo un libro y escribí un programa que se llama Random. Y Random, como el nombre lo indica, es aleatorio. Es decir, cualquier cosa puede pasar en ese programa. Entonces yo me imaginé un programa de... Siempre he hecho programas de corte familiar, matutinos, como con el tiempo un poco restringido para entrevistas, inclusive el lenguaje. Yo tenía ganas de hacer algo un poco más atrevido, más de late night. Entonces se me ocurrió una entrevista más a fondo con los entrevistados, ahora sí, con los artistas, blogueros, influencers. Y aparte de tener cápsulas, como por ejemplo una que se llama Tabueno, que tiene que ver con tabús. ¿Cómo vas con eso de los tabús, Ray? No, pues todavía hay varios, ¿no? Hay muchos, hay muchos por ahí. Imagínate, por ejemplo, un tabú que hace el Clemen Rodríguez, que es nuestro enviado, nuestro randomer, nuestro príncipe random. Él se va, por ejemplo, a una grabación de una película triple X para adultos. Y le hace una entrevista a la actriz. A ver, no con el morbo de ver la película, ni mucho menos, porque si uno quiere ver una película, para eso la renta. Simplemente es como, a ver, esta profesión tabú, ¿de qué se trata? ¿Se hace una prueba para esto? ¿Cómo se prepara uno? ¿Tienes hijos? ¿Vas a buscar a tus hijos en Tinder? ¿No? Como, ¿cómo es esto? Es que ahorita que dijiste una prueba, imagínate llegando a una película porno, a ver, no lo que la gente ve, sino cómo se hace, y que digas, oiga, vengo a hacer la prueba. Claro, hola, ¿no? Y aparte al lado tuyo, tres, cuatro chicas más, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer la prueba. ¿Qué tengo que hacer? Tal cosa y tal cosa. Ah, ok, con permiso, ¿no? ¿Quién decide tus diseños allá abajo? No sé, todo tipo de preguntas que yo, la verdad, de repente uno ve, pero no tienen ni idea. Igual cualquier otra profesión, como un policía, ¿cuáles son las cosas más extrañas o más locas que les ha tocado vivir? Un bombero, esas personas que trabajan en lugares clandestinos, vamos a ir a antros de esos donde solo puedes entrar con invitación, o enmascarados, o disfrazado, o esas cosas raras. Bueno, eso es lo que quiero mostrar en el programa. Todo lo random que existe en el mundo. Y ese es nuestro desafío. Oye, oye, Fer, tú has hecho ya, tú lo dices, muchos programas, has hecho muchas cosas, y siempre a mí algo que, y no te lo digo por cova, no te lo digo porque ahora estamos platicando, pero sí lo he dicho en mis espacios, al aire. Algo que yo te he visto, algo que transmites, es mucha, mucha la energía positiva. Ahora en esta entrevista, en tus espacios, el cómo vamos para adelante, el siempre positivo, y eso de verdad que se admira, Fer, porque en las mañanas se necesita eso. En los programas que has hecho, lo has transmitido así. En las etapas que tú has vivido, de tu vida, lo has hecho así. Yo quiero que me digas, ¿cómo le haces para estar tan positivo, Fer? Bueno, primero te agradezco. No todo el día soy así, es imposible. Claro, claro. Ser todo el día con el ánimo a tope. Si hay un secreto es, bueno, cada vez que entro al aire es tratar de dejar de lado mis problemas personales y focalizarme en el aquí y en el ahora, que es lo único que tengo. O sea, durante mucho tiempo, uno está pensando en el pasado, en culpar a la vida, a los padres, al jefe, todos los demás tienen la culpa, o estamos pensando en el futuro de, bueno, terminando esto voy a hacer tal o cual cosa, o cuando sea rico voy a viajar, o cuando esté sano voy a hacer tal cosa. Entonces yo me propuse, desde hace mucho tiempo, vivir en el aquí y en el ahora, el presente. Y ahora que estoy continuando la entrevista, esto es todo lo que tengo al 200%. Cuando termine la entrevista ya veré que sigue. Pero ahora es esto. Y el ir a este, y el hacer este como paso a paso, es lo que entiendo, me permite disfrutar al máximo de cada cosa que esté haciendo, a cada instante. O sea, como si la vida estuviese llena de pequeños instantes, ¿no? Como cuadro por cuadro. Y en este cuadro, es esta entrevista contigo, y a pleno, y con todo. Yo, yo otra cosa, y te lo digo así porque a mí también, como dices tú, me gusta decir las cosas así. Yo veo que eres un hombre muy amado, veo que eres un hombre afortunado, veo que, no sé si creas o no, pero veo que Dios te ama. Y te ama mucho, ¿eh? Fíjate que, fue una plática que tuve con Dios, y esto está, esto es neta. Cuando tengo una recaída, bueno, cuando quedo en coma, estuve unos cuantos días en coma, 10 días en coma. Cuando me despierto del coma, es la sensación de haber estado en un sueño profundo, muy, muy profundo. y van pasando los meses y voy como aterrizando la, la experiencia de lo que pasó allá. Estar en coma es como, dormir y te levantas un día y te acuerdas de un sueño. No, es algo parecido. Con la, con la diferencia que, el único sentido que funciona es el auditivo. O sea, por eso en las películas, o cuando alguien le habla a una persona que está en un estado de coma, puede tener algún gesto, cerrar los ojos, apretar la mano, tal vez una lágrima, algo. Pero solo, el único que funciona es el auditivo. La cosa es que después de regresar y van pasando meses, me empezaron a caer fichas. Y dentro de esas fichas, fue que tuve un encuentro con, con Dios. O con quien quieras llamar Dios. No, no me peleo, ni estoy a favor, ni en contra de ninguna religión. Porque creo que el jefe, como yo le llamo, la luz, la matrix, Alá, Shabé, Dios, o como quieras llamar, es el mismo para todos. La cosa es que cuando estoy allá, allá, por ningún lugar, en verdad, es una sensación, es energía. Le digo, jefe, tú no me quieres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Yo venía de enfermarme, de que todo me dolía, de pasarme la fatal. Y me dice, Fer, ¿no te has dado cuenta que eres una de las personas que más quiero? Le digo, papá, ¿qué más quieres? A ver, perdí mi familia, perdí mi salud, perdí el trabajo, perdí a mi abuela en ese momento, perdí la fe, más, no te creo nada. Me dice, Fer, lo único que vienes aquí es aprender y a compartir, nada más. O me vas a decir que tú eres el mismo desde que te diagnosticaron la enfermedad hasta ahora. le digo, no, pero vaya, qué chinga, papá, me pusiste, ¿no? Y le digo, bueno, yo ya me sentía increíble. En ese lugar te sientes como, como completo. Es como si una gota de mar regresa al mar, regresa al océano. Te sientes como en totalidad. Entonces, con respecto a la pregunta que me hacías, eres querido por Dios, esta pregunta se la hice. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué paso por todo esto? ¿Tú no me quieres? Y me dice, no, eres de Miss Consen, ¿no? Digo, Consen, no manches, por todo lo que pasé. Pero bueno, si a lo que venimos aquí, a esta vida o a este mundo, es a aprender y a compartir, bueno, creo que he vivido unas cuantas vidas en esta que me ha tocado, con este cachetón y con este cuerpo, ¿no? Yo, yo, yo insisto, te digo que cuando veía esto decía, nos preocupaba, nos preocupaba tu estado de salud por lo que ya sabemos que ha pasado y de repente decías, y ahora este hombre iba para arriba y, o sea, era como, no sé, yo te voy a decir algo y esto Fer, esto Fer que te lo digo está quedando grabado, está quedando contigo en tu mente, lo va a ver gente, lo va a escuchar gente. Esto que te digo, yo se lo he dicho a algunas personas, no voy a decir a quién porque para qué, ¿verdad? pero yo sí creo Fer que tú tienes una gran misión. Yo cuando se lo dije a esta persona, le dije, esto que te está pasando a ti, investiga la historia de los santos y se quedó así, o sea, lo saqué de onda porque es una persona como tú y se quedó así y ahorita que cortamos la entrevista te voy a decir quién es y se quedó así y ahora te lo digo a ti Fer la vida, el universo no busca a los preparados, prepara a los elegidos. Entonces yo sí creo eso, yo sí creo que hoy el universo está y desde hace un tiempo por eso es que busqué esta entrevista creo que tú eres un elegido y estos acontecimientos te están preparando para algo. ¿Para qué? No sé. Esto que tú platicas, este encuentro que tuviste con el jefe, pues eso puede dar un poco de luz, de discernimiento a ti para saber qué es lo que tienes que hacer. Y sí, a ver, no sé si soy elegido o tengo una misión diferente a los demás, solo sé que esta es la vida que yo escogí vivir también, ¿no? Porque cuando echaba culpas a los demás, a mi maldita suerte, al destino, echaba culpa a Dios, lo que te decía antes, al jefe, a todos, no me estaba haciendo responsable de nada. Lo que me permitió trascender y darle la vuelta a todo esto es asumir completamente la responsabilidad de la situación y hacerme cargo de todo lo que me estaba pasando. Imagínate, cuando el doctor te dice no hay nada que podamos hacer por ti y te lo dicen en Houston, te lo dicen en Cuba, te lo dicen en México y yo con todo el dinero, ahora sí que con todos mis ahorritos le dije, Doc, le doy todo lo que tengo, todo por lo que chambie, todo, 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 acá está, sálveme y que el doctor te diga, brother, no podemos hacer nada, ahí es cuando dices o me hago responsable o bye, ¿no? Y responsable es habilidad de responder, es empezar a hacerte cargo de todo y empecé a cuestionar todo, mis valores, qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien y bueno, si la misión hoy por hoy es si alguien conmigo se inspira y dice si el Fer pudo, yo también puedo, hoy yo soy feliz con eso, ¿no? Más adelante, no sé, yo me sigo preparando, doy conferencias, hablo del proceso de duelo, hablo de lo que necesites, me encanta estudiar, me he vuelto un apasionado del estudio, de religiones, de creación, de hacer magia, de energía, de física cuántica, lo que me pongas lo estudio y lo leo, ¿no? Fer, los amigos, los amigos, creo que este tipo de cuestiones que te pasan, que nos pasan en la vida, también nos hace valorar a los amigos, valorar a la familia, valorar la vida, valorar los instantes. Definitivamente, es una, a ver, una situación límite, como puede ser una enfermedad, como puede ser la muerte de un ser querido, como puede ser perder una, una separación, una relación, perder el trabajo, estas situaciones que te empujan de repente más allá de tus límites, a veces son situaciones de limpieza, de limpieza porque la gente que tenías al lado ya no sabe cómo lidiar contigo y te empieza a dar la espalda, ¿no? Entonces, los amigos de verdad están en las malas y en las no tanto, o en las peores, porque para estar en las buenas, cualquiera está, el tema es estar en las malas. y si te limpia y te quedas con un puñado de gente y unos cuantos que se agregan a esta cruzada y dicen, vamos, te acompaño, te apoyo, venga, apóyate, ¿no? ¿En qué momento en qué momento de la vida estás, Fer? Estoy en un momento pleno de mucho aprendizaje, con muchas dudas, con muchos cuestionamientos, feliz como marido, como novio, como esposo, como papá, como conductor, como amante, como todo, estoy, mira, estoy como experimentando, me di cuenta después de tanta tragedia, tanto dolor, sufrimiento, todo eso, si lo seguía cargando, Ray, no, no, no me servía de nada, no me servía de nada victimizarme, el decir pobre de mí, ya estaba hasta el queso de esa energía densa, no, entonces, por eso en el aquí, en el ahora, en el hoy, uno está sano, no hay nada más, esto es lo que tengo hoy, y aprendí a, a que la vida es un juego, venimos a, a jugar, y hay casilleros que te tocan, que están de la fregada, y hay casilleros muy buenos, no, si, si sabes que la gente te quiere mucho, si lo sabes, si, lo sé, lo sé, y lo, lo sientes, lo siento mucho, si, lo siento, cuando voy al súper, cuando, perdón, cuando voy al súper, o cuando, que por cierto, me gusta ir al súper, soy de los hombres que va, y observa el súper, qué cosas nuevas hay, y qué descuentos, no sé por qué, es algo que me gusta hacer, este, cuando voy al, pero cuando voy al súper, es cuando, más contacto estoy con, con la gente, y nos saludamos, y, qué tal, cómo le va, el queso de siempre, la pechuga de pavo, así, delgadita, como me uno, y así, pero, ahí me doy cuenta, de la gente, cómo me trata, cómo me quiere, cómo me escriba, a través de redes, como si yo fuese un, un amigo, un compañero más, ¿no? Por la confianza, con la que se dirigen a mí, hay muchos grupos de oración, que, que cuando estuve mal, inclusive ahora, siguen haciendo oración, por mi salud, por mi bienestar, que ni siquiera, me conocen, ¿no? Y de repente, entro al grupo, los saludo, les mando un beso, arriba los corazones, les dejo unas frases, y me voy, pero hay mucha gente, que sin ningún interés, en particular, me está apoyando, y eso es, es increíble. Eso es, eso es una, eso es una bendición, eso son bendiciones, ver. Es increíble. Es alguien que no le has dado, un billete, es alguien que no se ha acostado contigo, es alguien que, remotamente, conoce una parte de ti, o a través de las redes, que ahora ya se puede, y está pidiendo una oración por ti, está deseándote buena energía, y a lo mejor, a veces, esa gente, podría ser mejor, que personas que tienen uno, muy cerca, ¿no? Pues claro, porque es gente, totalmente desinteresada, Rey. Es gente que, que está ahí, por el gusto, nadie le obliga, nadie, nadie, como dicen, nadie le paga, ni me acosté, porque si no se enamora, como dices, pero, pero sí, es gente, es gente muy valiosa, gente que vale mucho la pena, y es público al cual uno, uno se debe, y está agradecido, por eso siempre intento, ser lo más honesto posible, lo más genuino, en cualquier programa, o situación en la que me encuentre, dentro de mis posibilidades, ser auténtico, ¿no? Hoy, hoy, ¿tú qué le dirías, Fer, a tanta gente, que tiene esta situación, que tiene un cáncer, que al momento de que vean esta entrevista, de que escuchen esta entrevista, le están diciendo, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿sabes qué? La situación está así, ¿sabes qué? El pronóstico reservado. ¿Tú qué le dirías a esas personas? ¿Tú qué le dirías a los familiares, de esas personas? Porque nadie estamos preparados, Fer. Uy, la pregunta, tiene una respuesta extensa, ¿cuántas horas tenemos? No, mira, yo precisamente doy conferencias, de esto, pero voy a intentar, resumirlo, porque cuando la gente, me preguntaba, como me preguntas tú, Fer, ¿qué hiciste? ¿Qué le dirías? Pues, empecé como a, a decir, bueno, a ver qué herramientas me funcionaron a mí, y cómo puedo ayudar a los demás, a sanar. Entonces, entendí, a través de un libro que leí, de una tanatóloga que ya falleció, que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que ella escribió, La ley del duelo. ¿Y por qué es una ley? Porque, no es una teoría, es una ley porque ella se dedicó, los últimos años de su vida, a estar con enfermos terminales, con gente que sabía que iba a morir, ¿no? Entonces, lo hizo ley, porque todas las personas, pasaban exactamente, por el mismo proceso. Entonces, es algo realmente importante, que cuando tú entras, en una fase de duelo, en una fase de pérdida, como puede ser, algo tremendo, como es la pérdida, de la salud, y repito, y también puede ser, para la pérdida, de un ser querido, y también para alguien que se acaba de separar, pero estás en un proceso de pérdida, vas a pasar, por cinco puntos, obligatoriamente. Tú, dices cuánto tiempo, te quedas en cada uno, y ser consciente, de en qué punto estás, te ayuda, a avanzar hacia el siguiente. Te lo voy a describir rápidamente. El primero, cuando te dan un bombazo, como este, que te dicen, cáncer, que cáncer es igual a muerte, viene la primera etapa, que es, la negación. Primero, te vas a negar, esto no puede ser, no me está pasando a mí. Segundo, una vez que superas esa parte, o ya dices, bueno, ya que sigue, viene lo que se llama, el enojo, la furia, te vas a enojar, con Dios, con tu familia, con tu esposa, es más, te vas a ver en el espejo, y te vas a gritar, con tus amigos, porque, tú no soportas, la situación que estás viviendo, te vas a enojar, hay una furia, hay un rencor, hay un odio, hay un enojo, que no lo puedes contener. El tercer punto, y el más difícil, es el dolor. Una vez que ya lo negaste, una vez que te enojaste, y todo sigue igual, o peor, porque ya te dieron tratamiento, y te sigues sintiendo de la fregada, la comida te sale a cartón, tienes llagas por todos lados, estás estreñido, fiebre, sudor, me acuerdo que tú tenías silbidos en los oídos, bueno, espantoso, ahí es cuando quieres tirar la toalla, y es cuando corres el peligro de abandonar la batalla, que es el dolor. Pero después de eso, si logras atravesarlo, viene el cuarto punto, que se llama la aceptación, que eso es fantástico, que es cuando ya pasaste por toda esa parte, y puedes decir, ok, acepto que ya mi vida no va a ser la misma, acepto que esa persona con la que estaba, ya no voy a estar, acepto que mi vida ha cambiado, y aceptas cada una de esas experiencias horribles, que te están pasando, y te decides a vivir en el aquí y en el ahora, por eso es tan importante el aquí y el ahora, solo cuando aceptas, viene lo que se llama el aprendizaje, y cuando llega el aprendizaje, es muy probable, muy probable, que emocionalmente ya estés sanado, y tu cuerpo ya no manifieste ningún síntoma, es muy probable, eso es lo que le diría a la gente, no es fácil, es un trabajo intransferible, nadie puede ponerse en tus zapatos, nadie, nadie dice, me acuerdo que mi mamá en algún momento decía, pero por qué no me lo manda a mí, y a ti no, no, es intransferible, y yo al final me tuve que hacer responsable, de que esto me estaba pasando a mí, y que de alguna manera, no consciente, porque te lo repito, no es consciente, yo me estaba provocando esta enfermedad, para aprender algo, qué fuerte, ¿no? Uf, uf, qué fuerte, fuerte, porque se te cargo, de que ya no fue el azar, que ya no fue la mala suerte, que ya no fue la genética, que ya no fue la alimentación, y decir, yo me la provoqué, y si yo me la provoqué, la puedo desprovocar también, es un gran desafío, y es tener unos cojones, impresionantes, pero eso lo tuve que hacer, cuando el doctor me dice, Fer, no hay nada que podamos hacer por ti, es decir, los doctores son una, una gran herramienta, ojo, no es que estoy desprestigiando, no, al contrario, son una gran herramienta, una gran ayuda, pero quiero darte este ejemplo, Ray, por ejemplo, si alguien se quiebra una pierna, y toco madera, ¿no? Tú vas con el doctor, el doctor te vuelve a acomodar el hueso, te entablilla, pero el que hace el proceso, de volver a soldar el hueso, ¿quién es? ¿Uno mismo? Uno mismo, entonces, claro que el doctor es una gran herramienta, claro que la medicina es una gran herramienta, pero el que hace la chamba, con esa medicina, que le estás dando, o con esa cirugía, es uno, es uno el que tiene que ponerle, toda la actitud, y todas las ganas de recuperarse, si tú cada vez que entras, al quirófano, a una quimioterapia, entras con la actitud por el suelo, te vas como en feria. Es una cuestión, es una cuestión evidentemente de querer. Claro, de querer, de querer saber para qué está pasando todo esto, que yo, mira, hoy entiendo que, cualquier achaque, cualquier enfermedad, es tu cuerpo manifestando una emoción, que no fue sanada, es así como lo pienso hoy, después de haber transitado, por muchas cosas, cada vez que algo me está pasando, algo me duele, en qué estoy atorado, qué no dije, qué dejé de hacer, qué me tragué, qué, ¿entiendes? Y el desatorar es tu emoción, el cuerpo te está avisando, el cuerpo es, es sabio, el cuerpo, te está diciendo, a ver, por aquí no es, ¿no? El cuerpo, uno se está por enfermar, y el cuerpo te dice, descansa, y tú dices, no, espérame, estoy trabajando, y sigues chameando, el cuerpo te vuelve a decir, hey, descansa, no, espérame, estoy chameando, y te aplicas algo para no sentir, hasta que el cuerpo te dice, ahora sí me vas a escuchar, y ya estás hasta con la soga al cuello, ¿no? Pues bueno, historias, historias, Fer, que yo creo que van a ayudar mucho a la gente, esto definitivamente, y íbamos a platicar de random, ¿no? Ojalá, ojalá, yo siempre digo que esto, esto no son coincidencias, Fer, esto no es coincidencia, yo, yo estoy seguro de eso, tienen que verte en random, tienen que verte en random, tienen, tienes que hablar de esto, Fer, tienes que hablar, porque yo siempre he dicho que hay gente que tiene misiones importantes, misiones importantes, y, y algo hay, algo hay, no lo puedo ver yo, ¿verdad? Pero yo sé que hay algo ahí, tú lo sientes, porque esto no es de que te lo escriban en un papel, y que diga, certificado, para, esto es algo que viene de, no sé de dónde, pero viene de muy adentro, y te toca, te toca, algo en ti, en tu mente, en tus moléculas, de tu cuerpo, en tu cabeza, y eso hace que se detonen muchas cosas, yo, yo, pues te agradezco esta entrevista, platícanos de, ¿dónde, dónde pueden ver tu, tu programa, de random, dónde lo van a poder, escuchar, claro, claro, lo vamos a transmitir, a través de la plataforma de YouTube, una verdadera chulada, esa, en nuestra página, o nuestro canal, se llama Random, RDM Oficial, Random, RDM Oficial, todos los jueves, en punto de las 8, subimos el programa, para que lo vean, lo compartan, nos hagan comentarios, sugerencias, es un programa, hecho con mucho cariño, con mucho amor, tratando de hacer algo, diferente, honesto, genuino, divertido, interesante, y, Rey, cuando un camino, tiene corazón, es imparable, va más allá del resultado, lo ibas a hacer, porque lo ibas a hacer, el tema es, cuando haces algo, que no querías hacer, ahí sí importa el resultado, pero, cuando tú amas lo que haces, si te ven, una o un millón de personas, no pasa nada, aunque que te vean un millón, está mucho más divertido, para el ego, y para el dinero, para el bolsillo. Pues ahí está, Fer, yo te agradezco mucho, esta plática, que, evidentemente, iba orientada a otro punto, pero pues ya se tocó, y te agradezco mucho, que platiques esto, con nuestro público, échale muchas ganas, aquí estamos, apoyándote, a la distancia, con toda la energía, toda la gente que nos escucha, nos ve, pues evidentemente, saben que el perder solar, arriba corazones, porque si no, ¿cómo? Claro, arriba los corazones, y arriba los corazones, es un grito de guerra, es una actitud, es levantemos los corazones, levantemos la vibración, pongámonos bien y de buenas, y no porque me una, el club de los optimistas, sino que uno al vibrar alto, atrae cosas buenas, al vibrar bajo, atraes cosas malas, por eso cuando uno, está enfermo, depre, o triste, dice, lo único que falta, es que venga un perro y me orine, y eso es lo que pasa, porque eso es lo que estás atrayendo, esa vibración baja, es como un dial de radio, ¿no? ¿qué quieres escuchar? ¿música clásica, o quieres escuchar reggaetón? Tú escoge, qué vibración, o qué frecuencia vas a poner, así que los invito, a tener la frecuencia del amor, amplitud modulada, de ondas resonantes, gracias, gracias Fer, de nada amigo, abrazo enorme, gracias. 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 Gracias.